¡Claro! A gozar el resto de año con Fabián Rodas ¡Opa, opa! ¿Por qué será que a los pobres siempre nos hacen pistola? No te quieras que uno llegue, ¡ay, qué estás haciendo! ¡Mostrame tu apachurrao! ¡Que lo quiero conocer! ¡Mostrame tu apachurrao! ¡Que lo quiero conocer! Para cuando yo le canse por ahí darle a mi mujer ¡Tenés por ahí! ¡Oye, el mejor! ¡Oye, el mejor! La cucarapa al nido está por un agujero La cucarapa al nido está por un agujero Aunque sea mis panitos son paschurrao por suelo ¡Tenés por ahí! ¡Oye, el mejor! ¡Oye, el mejor! ¡Oye, el mejor! ¡Tenés por ahí! ¡Tenés por ahí! ¡Tenés por ahí! ¡Tenés por ahí, chiquita! ¡Tenés por ahí, compañero! ¡Eso! ¡Tenésame, quítate, por ahí! ¡Y llegó diciembre! ¡Oye, el mejor! 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 ¡Oye, Por ahí, bailando hasta paseado, y aceptando una patrita en todo ese apachurrao. ¡Tenle por ahí! ¡Tenle por ahí! ¡Tenle por ahí! ¡Tenle por ahí! ¡Tenle por ahí es! ¡Tenle por ahí! Bailé y siento mucha, ya me va rápido esas piernas, bailé y siento mucha, ya me va rápido esas piernas. Pa' ver el apachurrao, pues pa' hacerme una culebra, ¡Tenle por ahí! 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 ¡Tenle por ahí!